¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Llegó pues, llegó ese día tan esperado, la fiesta de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, cuando Jesús nos dice, conviene que yo me vaya, ¿para qué? ¿Por qué? Para que venga el paráclito, les va a llenar de su sabiduría, les va a recordar todo lo que Dios, y les va a aclarar su mentecita. Pues hoy día, hoy día estamos celebrando esa fiesta que ya estuvimos viendo todos los dones, lo que nos va a regalar, así que hoy día, ojalá, yo por lo menos siempre le pido al Señor, Señor, un nuevo Pentecostés, todos los días, sobre todo a nuestra querida jerarquía de la Iglesia, al Papa, para que sea Él con su fuerza que nos venga a dar en este camino del Señor. Y veamos cómo está acá, en nuestra querida palabra de Dios, este hecho, cómo está aquí relatado, qué pasó, muchos sabemos, pero es importante ir haciendo un recuerdo, para que podamos también nosotros ir a decírselo a los demás, a lo mejor no tenemos la Biblia, pero de tanto leerlo ya lo vamos recordando. A lo mejor no lo vamos a contar con las mismas palabras exactas, ojalá, sí, pero sí el hecho, y además que lo conocemos, más lo vamos entendiendo. Y el Espíritu Santo que viene hoy en forma especial, acuérdate que está siempre, pero hoy día lo recordamos para pedirlo con más fuerza, y en Hechos 2, 1, nos va relatando todo lo que pasó el día de Pentecostés. Y vamos a ver nosotros hoy día unos párrafos, y decía, estaban todos reunidos, entonces aparecieron lenguas como de fuego que se reportaban y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios, vamos a ver, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Tú dirás, bueno, ¿qué lenguas extrañas aquí que me van a ir a mí? Hermano, quiere decir que ellos salieron de ahí después de esto, fueron, abrieron las puertas y salieron a predicar. Ellos que estaban asustados, que estaban escondidos, pero ellos se quedaron todos extrañados. Dije, no, estos están borrachos, mire qué. No, dice Pedro, no estamos borrachos, son las nueve de la mañana, no hemos tomado nada, sino que es el fuego del Espíritu Santo. Se pone a hablar y se les pone a enrostrar a ustedes, a este que ustedes mataron, resucitó, está vivo y salen. Y todos extrañados porque había mucha gente de muchos países, de muchos lugares diferentes, de lenguas diferentes. Y cada uno escuchaba en su lengua. Ya por eso es que se hablaban en lengua extraña. No, ellos hablaban en su idioma. Los que escuchaban, escuchaban en su lengua para poder entender. Y eso, hermanito, es lo que a nosotros nos da esa fuerza del Espíritu Santo para ese don, esos dones, esos siete dones que nos regala el Señor en su sabiduría. Que nos va a dar esa luz para hablarle a esta persona lo que necesita en su momento que está pasando. A lo mejor de dolor de una muerte, a lo mejor hay otra que está con un dolor, pero va a ser de una desilusión. Ya, a lo mejor el dolor de otro va a ser de su enfermedad. Y el Señor va a poner las palabras en nuestra boca para que cada una de ellas escuche el consejo y lo que necesiten ese minuto para que los alivien. Así que, hermanos queridos, oremos. Y todos los días digámosle, Señor, ven con tu sabiduría, ven Espíritu Santo, un nuevo Pentecostés en mi vida para que tenga esa fuerza para salir a predicar, a enseñar con mi ejemplo de vida, cuál es el verdadero camino de salvación que eres tú, mi amado Señor. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. Deja la gloria de Dios brillar. Fue allá, en la ponte del monte, donde Moisés con mi Dios hablaba. Y cuando bajaba del monte, él no sabía que su rostro brillaba. Brillaba, brillaba, deja su rostro brillar. Fue allá, fue allá, en la ponte del monte, sin raí, donde Moisés con mi Dios hablaba. Deja la gloria de Dios brillar. 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 Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor ya se crece Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar Que el Señor me entremece lo profundo de mi ser Que Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor ya se crece Belleza infinita verdad, con Él yo me quiero quedar Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar Con Él yo seré más feliz, ya lo sé, si Él a lo que Él quiera hablar El Señor me entremece lo profundo de mi ser Jesús me transforma por dentro y por fuera el Señor ya se crece Deja la gloria de Dios brillar Deja la gloria de Dios brillar Deja la gloria de Dios brillar